¿Qué tal? Los saludamos en una nueva transmisión de Semana Noticias. Recuerde muy bien el primer canal digital de Colombia. En esta oportunidad vamos a hablar de algo que se deriva justamente de los resultados de la primera vuelta presidencial, donde Gustavo Petro y Rodolfo Hernández pues quedaron como los ganadores de esta jornada electoral y que pues automáticamente los lleva a esa segunda vuelta. Los pronósticos pues aún digamos no son claros, pero si hablamos de que el candidato Rodolfo Hernández ganara esa segunda vuelta y se convirtiera en el próximo presidente de la República, pues muchas personas han manifestado a través de redes sociales o recuerdan que Rodolfo Hernández tiene un proceso en la Fiscalía, un proceso que se encuentra ya en etapa de juicio, por lo menos ya la Fiscalía radicó el escrito de acusación, una imputación que hizo, donde Rodolfo Hernández negó pues su responsabilidad en esos hechos que señala la Fiscalía, un caso de corrupción en el departamento o en la ciudad de Bucaramanga, mientras Rodolfo Hernández fungía como mandatario local. Pues para tratar de entender, porque la gente dice bueno, que no se nos olvide que Rodolfo Hernández tiene un proceso, un juicio y que tendrá que resolverlo así esté o no esté como presidente. Es para tratar de entender eso, pues vamos a hablar con los que saben, con los expertos en la materia. En este caso, pues invitamos a semana al doctor Elmer Montaña, un experto penalista, una persona que va pues a sábado aquí también en semana, muy pendiente de otros procesos y que nos ha ayudado a entender un poco la dinámica judicial, particularmente ahora en este acontecimiento. ¿Qué pasaría, doctor? Gracias por estar con Semana. ¿Qué pasaría si Rodolfo Hernández se convierte en el próximo presidente de la República? Tiene un proceso en la piscaría. ¿Qué es lo que ocurre? Porque la gente no logra entender. Bueno, ¿qué pasaría entonces en este caso? Bueno, César, un saludo para usted y para las personas en este programa. En efecto, el señor Rodolfo Hernández fue acusado por la Fiscalía General de la Nación por el delito de interés indebido en celebración de contratos. De acuerdo con la información que se ha dado al respecto, ese caso se está tramitando en el juzgado décimo penal del circuito de conocimiento de la ciudad de Bucaramanga. Es decir, allí ya se inició la etapa de juzgamiento y está, según entiendo, pendiente el inicio del juicio oral. ¿Eso qué significa? Significa que el señor Rodolfo Hernández fue acusado formalmente por la Fiscalía General de la Nación y va a ser juzgado por un juez natural, que es un juez penal del circuito. Pero en el evento de que él llegara a ser presidente de la República, la situación cambiaría. Porque como presidente de la República tiene un fuero constitucional que implica que el juzgamiento de los delitos ordinarios queda a cargo de la Corte Suprema de Justicia. Pero para ese efecto se tiene que tener en consideración lo establecido en la misma Constitución, que señala que los presidentes, en el caso del presidente de la República o quien haga sus veces, para ser juzgado, para ser llevado ante la Corte Suprema de Justicia, primero se tienen que agotar unos procedimientos. Y el procedimiento indica que, en primer término, la comisión de investigación y de acusaciones de la Cámara de Representantes, sería la encargada de investigar. Y después de establecer si es viable la acusación, acusaría ante el Senado de la República. Y el Senado, de acuerdo con la misma Constitución, por tratarse de un delito ordinario, lo único que tiene que hacer es verificar si se da lugar a la causa, si es procedente esa acusación, y en caso de que así sea, enviar el asunto a conocimiento, poner a disposición mejor al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pero para tratar de entenderlo, es decir, eso ya es llegando ya a la comisión de acusaciones, pero digamos, ubiquémonos en el juzgado, o en la situación actual en la que se encuentra, o digamos, en dos semanas, Rodolfo Hernández gana la segunda vuelta. ¿Qué tiene que hacer la fiscalía? Es decir, tiene que decirle al juez que tiene el caso, señor juez, mire, pues ya tenemos este proceso, pero ¿qué hacemos ahí? ¿Cuál es el trámite que tiene que ser la fiscalía o los investigadores del caso? Una vez Rodolfo Hernández eventualmente quedara como presidente de la República. ¿Qué debe hacer, digamos, ese primer momento? Bueno, digamos que el trámite es sencillo. La fiscalía, pues el juez, eso sería un hecho notorio de público conocimiento, por lo tanto el juez tendría que declarar que pierde la competencia y enviarlo a quien considere que es el competente para continuar con el juicio. Pero viene un problema que es muy interesante. La pregunta es, por asumir la calidad de presidente de la República, eventualmente el señor Rodolfo Hernández, ¿se tendría que enviar entonces a la Cámara de Representantes para que la Cámara investigue y eventualmente acuse? Cuando ya ha habido una investigación adelantada por la fiscalía en este caso y una acusación formalmente presentada, a mi manera de ver, no es necesario enviarlo a la Cámara de Representantes porque sería a partir de cero y el fuero no indica que lo que se haya investigado, que se pierda, se deseche, lo que se cambie es la competencia del juzgador. Ahora, aquí mutatis mutandis ocurriría más o menos lo que pasó con el caso de Álvaro Uribe, pero al revés. Recuerden ustedes que cuando Álvaro Uribe sale de la Corte Suprema de Justicia y pasa el caso a la Fiscalía General de la Nación, sus abogados dijeron que ahí no solamente se perdía la competencia o adquiría competencia un nuevo juez, sino que todo lo investigado se perdía y que había que arrancar de cero y eso ya quedó resuelto. Ya la justicia colombiana ha declarado que toda la investigación adelantada está amparada por el principio de legalidad y tiene efectos, está vigente. Tanto es así que ni siquiera perdió la calidad de imputado, que era también otro de los debates que había hecho los abogados de Álvaro Uribe. Eso mismo ocurriría en este caso. El asunto ya fue investigado, ya se presentaría la acusación. Entonces viene otro problema. ¿Se enviaría directamente a la Corte Suprema de Justicia para que inicie el juzgamiento? Es probable que así sea, esa podría ser una solución, pero resulta que la misma Constitución establece que le corresponde al Senado de la República verificar si hay lugar a la causa, es decir, si es procedente la acusación. Aquí ya se hizo porque formalmente ya está acusado. Sin embargo, la acusación cuando es pública, cuando es pública esa acusación, trae unas consecuencias para el aporado. Lo dice el artículo ciento setenta y cinco de la Constitución, el numeral primero, y dice que el acusado quedará de hecho suspenso, suspenso cuando la acusación se haya hecho de manera pública. ¿Eso qué significa? Que en el evento de que se dé esta acusación y pasara, digamos, a Senado para que el Senado verifique si es procedente, pues entonces habría que declarar la suspensión del cargo del presidente de la República mientras se lleva a cabo el juzgamiento ante la Corte Suprema de Justicia. Creo que esa podría ser la solución porque si pasara directamente a la Corte en la idea de que ya se surtió la acusación, ya la acusación está formalmente llevada a cabo, pues entonces lo que le correspondería hacer al Congreso sería suspender inmediatamente al presidente, es decir, entraría en funciones y al día siguiente lo estarían suspendiendo. Y creo que eso generaría un problema jurídico realmente de unas enormes proporciones, pero sea lo que sea, el caso no tiene por qué ir a la Cámara de Representantes para que la Cámara inicie nuevamente la investigación porque esa investigación ya se llevó. Pero ¿quién está en relación con la acusación? ¿Pero quién resuelve eso finalmente, doctor? Porque digamos, seguramente la defensa de Rodolfo Hernández va a decir, no pues, la Fiscalía tiene que informar que se pierde competencia, que la Fiscalía pierde competencia, que los jueces del circuito pierden competencia y que eso tendría entonces que dirigirse a, digamos, al competente para investigar al presidente de la República o bueno, para adelantar todo el trámite y van a pedir que claramente se vaya para la Comisión de Acusaciones. Usted nos explica algo muy importante y es que como el proceso ya se encuentra en etapa de juicio públicamente, pues, tendría que arrancar desde ese momento. Es decir, más o menos lo que ocurrió, y nos ha dicho usted muy bien, con el caso del expresidente Uribe, que se equiparó la indagatoria con la imputación de cargos y de ahí arrancó, pues, el proceso para lo que de ahí en adelante, pues, quisiera hacer la Fiscalía, que, pues, en algún momento estábamos hablando de la preclusión o en este caso incluso se plantea la acusación. Pero para Rodolfo Hernández, entonces, ¿quién define si se va para la Comisión de Acusaciones o está en esa etapa del Senado donde podrían suspenderlo del cargo si tomaran esa decisión? ¿Quién define a qué escenario se va? Yo creo que esto va a plantear un problema interesante. Ahí le corresponde al Senado de la República establecer cuál es el procedimiento a seguir, el fundamento de la ley. No sería la misma Cámara de Representantes la encargada de tomar esa decisión. Pero, vuelvo y repito, partiendo de un hecho objetivo y claro, ya la investigación por el delito de interés indebido en celebración de contratos en contra del señor Rodolfo Hernández se llevó a cabo. Está amparada por el principio de legalidad. Se surgió ya esa etapa procesal. Lo que sucedería a continuación es que, como ya fue acusado, el problema radicaría es en el hecho de si el Senado de la República tendría que darle el visto bueno a esa acusación, verificar si es procedente para tramitarlo a la Corte o eso saltaría directamente a la Corte Suprema de Justicia. Yo pienso que tendría que ir el asunto a conocimiento del Senado en el entendido de que ya la investigación se hizo, de que ya hay una acusación formalmente presentada cuando el señor era un ciudadano común y corriente en el evento de que llegara a ser presidente de la República y en ese evento le tocaría al Senado de la República cumplir con lo establecido en la Constitución, verificar si esa acusación realmente es procedente y enviarla a la Corte Suprema de Justicia. Caso en el cual, vuelvo y repito, tendría que suspender de las funciones al presidente de la República mientras se lleva a cabo el juicio ante la Corte. Bueno, y digamos que ya llevándolo al escenario de la realidad, ¿qué tanto futuro ve usted en que eso realmente pueda ocurrir? Es decir, que la Fiscalía diga perdimos competencia, que pues tendrá que hacerlo porque la Fiscalía no podrá tener un proceso en sus manos de un presidente de la República, menos un juez del circuito. Pero ya en el... es que ahí es donde creo que las personas dicen, bueno, pues ahí hay unas enormes dudas porque es que realmente ¿quién va a definir si realmente se va para la Comisión de Acusaciones? ¿Quién se va para el Senado? El Senado no va a decir, pásenelo, pásenelo y empiezo a estudiarlo. Seguramente digamos llevado a la realidad va a ser muy difícil. César, esa decisión no le corresponde a la Fiscalía, porque realmente en este momento el órgano competente del juzgamiento es la Judicatura, es el juez de la República. Sería el juez décimo penal del circuito de Bucaramanga el que tendría que tomar la decisión, a dónde enviar el proceso. Y a partir de allí pues se va a generar, por supuesto, un debate que va a ser muy interesante. Si el juez considera de que esa investigación ya se surgió, pues está amparado por el principio de legalidad, como ocurrió en el caso de Uribe, que no puede arrancar de cero el proceso, porque no tendría ninguna razón para que eso arrancara de cero, pues tendría que enviarlo, pienso yo, al Senado de la República para que el Senado le dé el trámite correspondiente de acuerdo con la Constitución Política, verifique si da lugar realmente a esa acusación, porque eso es simplemente establecer que se cumplan los requisitos de ley para que se lleve a cabo la acusación y enviarlo, poner a disposición al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ahora usted me pregunta, ¿eso qué tan posible es? Mire, la Corte ya ha dicho, sobre todo la Corte Constitucional, que el cuero no es un privilegio, ni es una garantía de impunidad para los servidores, a los altos servidores del Estado, incluyendo el presidente de la República. Nosotros no hemos tenido en la historia de este país a un presidente que lo haya juzgado a la Corte Suprema de Justicia, y pues sería una situación realmente que generaría una enorme conmoción institucional y social. Sin embargo, hay que tener en consideración que los presidentes no están exentos de ese juzgamiento, porque en nuestro país nadie está por encima de la Constitución y por encima de la ley. Ese es un riesgo enorme que se está corriendo en este momento, porque los señores senadores que no cumplan con el deber de examinar el asunto desde el punto de vista objetivo y tomen una decisión que sea contraevidente, que sea contraria a derecho, pues quedan sometidos a que los puedan juzgar por prevaricato, porque aquí no se trata simplemente de que vamos a amparar al presidente de la República con impunidad cuando ya hay, digamos, claramente está establecido que se hizo una investigación y que lo que ellos tienen que cumplir es con el hecho de verificar si realmente esa acusación cumple los requisitos de carácter formal, porque es simplemente eso, que esté ajustada a los requerimientos establecidos en el Código de Procedimiento Penal. Si lo está, la única solución que tienen ellos es enviar el asunto a la Corte de Suprema de Justicia, porque los senadores no tienen que hacer ninguna valoración probatoria, no tienen que andar a estudiar el meollo del asunto, el fondo del problema. Ellos no van a estar a discutir si en efecto el señor Rodolfo Hernández incursiona ese delito o no. Es la formalidad de la acusación que se esté cumpliendo con lo establecido en el Código de Procedimiento Penal. Si eso está cumplido, si se ha cumplido a cabalidad con eso, tendría obligatoriamente que trasladar el asunto a la Corte, porque de no hacerlo, los senadores que se sustraigan de esa obligación, quedarían incursos, vuelvo a repetir, repito, en el delito de prevaricato y ahí sí podrían ser juzgados del mismo por la Corte Suprema de Justicia. Pues, doctor Montaña, pues usted nos da una información importante y es que claramente será ese juez del circuito quien tendrá que definir entonces a dónde envía el proceso. Pues, obviamente, todo a partir de los resultados de la segunda vuelta presidencial. Pues, doctor Montaña, muchas gracias por ayudarnos a entender un poco y a las personas, por supuesto, que se conectan con Semana, que tratan de entender qué es lo que podría pasar de quedar Rodolfo Hernández como presidente de la República y ese proceso que tiene, pues, ya en etapa de juicio por hechos de corrupción, mientras fue mandatario en la ciudad de Bucaramanga. Doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y a todas las personas que se conectaron a esta transmisión de Semana, pues, también le damos las gracias. Pueden compartir toda esta información. ¿Qué pasaría con el proceso contra Rodolfo Hernández por hechos de corrupción que está en etapa de juicio si llegara a ganar la segunda vuelta presidencial? Pues, ya escucharon usted al experto en la materia, al experto penalista, el doctor Elmer Montaña, acerca de cuál sería la competencia, qué tendría que ocurrir, cómo podría o a quién quedaría, pues, la responsabilidad de asumir ese proceso. Lo que tendría que hacer el juez del circuito, que es el que tiene el proceso, es definir si se lo envía a la Comisión de Acusaciones o se lo envía al Senado para que revise la formalidad de la acusación y de manera inmediata pasar a la Corte Suprema de Justicia, ya a la etapa de juzgamiento, porque la etapa de investigación, pues, ya se cumplió. Hay un control de legalidad a esta etapa de investigación que se cumplió en la Fiscalía y que por eso, pues, lo llevaron a juicio. Pues, estaremos, por supuesto, muy pendientes, primero, pues, de los resultados de la segunda vuelta presidencial y más adelante, de acuerdo a esos resultados, porque si pierde la segunda vuelta presidencial, pues, simplemente el proceso sigue como está. Sigue siendo un ciudadano común y corriente, pero si la gana, entonces ahí es donde empieza ese debate jurídico bastante interesante y que seguramente va a ocupar mucho espacio de la agenda pública. A todos ustedes, muchas gracias. Recuerden muy bien que esto es Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia.